Hola a todos, me llamo Gareth y soy de empresa Printeco, es una fábrica en Shenzhen, China. Y me gustaría presentar este producto más popular en el mercado. Se llama F2Max, es un producto muy popular para este río. Tiene muy buena anticipación de calor y brilla muy alto hasta 10.000 nis. Y si quieres saber más información, bienvenido a visitar nuestra página web www.ptcled.com. Muchas gracias.